hola chicos chicas como esta le habla rex estamos nuevamente en noticias de videojuegos primeramente no se olviden de dar like comentar el botón donde dice y también el botón de paypal que ayuda bastante y también comentar chicos y chicas esto que ha salido recientemente es ha rompido esquemas como dicen en lo que ha pasado con loki ha hecho un nexus esto es una máquina que yo le veo bastante potencial y no es una mata switch chico chicas no es eso mucha gente está poniendo a esto va a matar la nintendo switch muy equivocados yo les voy a decir los verdaderos rivales de esto la nintendo switch está en otra liga totalmente distinta porque mucha gente le gusta nintendo switch y juega su catálogo de juegos juega un nintendo un celda y juega otros juegos que son del catálogo de nintendo esto no tiene eso a no ser que tú lo metas de otra manera como dicen la parte emulada de los juegos pero esto no es lo que estamos refiriendo el verdadero rival que tiene que vencer esta máquina de babble son las lactogaming si chicos y chicas así de sencillo las lactogaming lo segundo rival que tiene que vencer es la especie de gaming de mesa y el tercer rival no saben cuál es no se dan cuenta cuál es las consolas de mesa eso es lo que tiene que realizar este aparato chicos y chicas no tiene compitir con la nintendo switch para nada algunos dicen que es clon lo otro también mencionado no es clon de nada es como otras consolas que han salido vívidas por ejemplo hay muchas consolas chinas japonesas que han salido parecidas porque usan linux esta es una oficial devalué y siento que tienen bastante potencial esta máquina porque va a suplir un mercado que está muy apaleado el mercado de la pc gaming actualmente estamos saliendo este enredo de las criptomonedas pero hay un desvastecimiento de muchos componentes demasiados componentes una pc gaming actualmente te puede costar de mil hasta dos mil dólares y esta máquina la el modelo más grande que les puedo les voy a mostrar que es 512 cuesta 649 dólares vamos a inflarlo a 100 dólares más 649 te sale la mitad de lo que te costará una máquina pc gaming y funcionan los juegos de estos de steam inclusive se puede instalar juegos que no son de steam qué les parece chicos y chicas les vamos a decir un poco de características que tienen una gpu de 1.6 teraflux 16 gigas de membro ram y tiene tres versiones diferentes 64, 256 y 512 también tiene compatible con tarjetas micro sd así que puede aumentarse más la capacidad interna y ya las que tienen las memorias se están llegando 512 así que imagínense ya tienen bastante almacenamiento dice que estará disponible en diciembre y pues se puede reservar en eeuu canadá y río unido bueno lo que ha pasado es esto chicos y chicas y bueno vamos a decir un tema que si si se mencionó si se mencionó y te voy a decir quién lo mencionó si se lo mencionó que se preocupa un poco porque es el también almacenamiento que esos 64 guías es cierto no tiene algunas maneras de poder tener la mayor la capacidad así porque puede ser que un juego pese mucho más como el warzone o algo así eso me parece una flaquecia de esta consola tendría que irse por la consola con más pesada de 512 pero siento que hay unas cuantas ventajas que no se mencionaron por ejemplo en el vídeo sacer y voy a mencionar un poco porque él ve muchas ventajas esta cosa y me parece que no es así me parece que una consola que si puede dar tener su mercadito no es el mismo mercado de la switch eso hay que tenerlo en cuenta chicos y chicas no es el mismo mercado porque esto está enfocado como mencioné juegos de pc el mercado de si es el mercado golpeado como les mencioné porque una consola así que es una pc que tú también puedes usarla como máquina dofimática para hacer tu tarea lo que sea o sus cosas es una ganga de máquina trata de buscar una máquina de 345 dólares que tenga algo de más o menos similar de en el mercado ahora mismo casi no encuentra y si encuentras una es una auténtica máquina basuría parece una novedad todo está soldado entonces de interno la puedes actualizar absolutamente nada no puedes aumentar el almacenamiento absolutamente nada al menos esta la puedes aumentar el almacenamiento al menos tú puedes jugar los últimos juegos que hay aquí en el mercado y en esa otra de 300 y cuico de dólares que no es una máquina dedicada como ésta casi no puedes jugar nada similar a un fortnite o algo así o menos o algo emulado que se yo para para celulares me parece muy bien este aparato el único punto que yo le veo más así como que las pilas la batería mejor dicho la batería siento que es muy escasa demasiado escasa la batería en sí es dos horas a cuatro horas y eso como que se va a chupar mucha consumo de dos a ocho horas lo corrijo las ventajas que le veo tiene un montón de botones también y un montón de cosas que se le puede entrar lo de steam lo que no es de steam se le puede también instalar también lo del pc de escritorio me parece muy bien y me parece interesante y otra desventaja que si le veo este aparato que es lo que debería haber sido en el yo pensaba que iba a poner el vídeo deshacer que me parece a mí que ese sí es una desventaja horriblemente grande que puede tal vez molestar este aparato es la misma obsolescencia como así rex empecé la tecnología avanza demasiado rápido mi máquina ahora mismo está bastante actualizada pero puede ser que en uno o dos años ya no sea lo mejor y no pueda correr ciertos juegos a calidad máxima puede pasar esto mismo en esta consola no sabemos hasta cuánto está limitado este aparato para correr juegos más nuevos y pueden tener que bajar los recursos para poder jugarlo si ayuda para que tú puedes seguir jugando lo por hay gente que no le agrada así tampoco sabemos qué ventajas tiene este aparato si tiene que bajar soluciones eso por ejemplo para que pueda funcionar yo pienso que usar la tecnología fx fidelity para que funcionen mucho mejor los juegos pero no han dicho muchas especificaciones respecto a eso y esas las desventajas que yo le veo este aparato pero la ventaja que le mencioné realmente es eso el potencial de una persona que no tiene ahora mismo una pc gaming y quiere jugar esto está enfocado para un nicho de mercado para el pc gaming si esa persona quiere jugar y a la vez tener un aparato que le puede servir para ciertas cosas básicas de ofimática está hecho es un aparato y no le va a dar ese tema de que oye me compré una switch y sólo puedo usarla para jugar ahí tienes para diferentes cosas lo cual es la ventaja siempre de la pc respecto a otro tipo de consola las consola son si muy divertidas tú te puedes ofrecer lo que sea pero ya está de hecho enfocadas para algo está por lo menos te está dejando la opción de hacerle otra tarea otra tarea que posiblemente también te sirva mucha gente va a decir por ejemplo que no lo otro pero hay muchos padres que prefieren comprarle una pc a un niño que una consola de videojuegos y si el chico adolescente dice mira papá me va a salir este aparato que si se ve que es una consola de videojuegos pero también es una pc o hijo puede ser que me agrade la idea pero recuerda tú también tienes que estudiar ok no te preocupes yo voy a estudiar bueno tal vez no estudie pero me entiendo en lo que me refiero que es un aparato que también te va a dar ese tipo de ventaja como si fuera una pc y podrás usarlo como si fuera una consola gaming lo cual me parece estupendo yo le veo algo de mercado a esto no todo el mercado va a estar oh que se va a comer a switch o se va a comer lactogaming o se va a comer las consolas no se va a vender bien no como quisiera los botón de dinero que han generado por ejemplo la switch pero se va a vender por esa necesidad que hay ahora mismo y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video like favoritos si les gustó no se olviden el botón de paypal el botón de unirse y díganme en los comentarios que opinan de esta este index se la comprarían no se la comprarían por mi parte como teniendo una pc gaming ahora mismo y una laptop que usa para trabajo yo siento que yo no me las compraría pero por una persona que solo tiene un laptop de trabajo y no tiene una pc gaming yo digo que es algo interesante y que se podría formular en su mente y pensarlo bien si se lo compraba porque es un aparato que te va a servir de dos funciones chao hasta el siguiente video que será un tema totalmente distinto nos vemos